Voy a repetirlo una vez más, este es mi cuerpo y no se toca Sin consentimiento libre y soberano de mi boca Decidir es mi poder y yo nací bien poderosa Si quisieran convencerme lo contrario es otra cosa Ya por fin me perdoné, confiaré en ese aprovechado Y un aviso para Jorge, no creas que se me ha olvidado Hoy me siento protegida con las morras de mi lado Todas juntas a una voz contra el podrido patriarcado Ay, 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 que se cuide ese muchacho Que se ve muy tranquilito y presumiendo su penacho Ay, 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 que se cuide ese cobarde Se le viene la justicia derechito y no lo sabe Ok, creías que me iba a quedar callada para siempre Hoy me siento protegida con las morras de mi lado Todas juntas a una voz contra el podrido patriarcado Que quisiera vernos solas compitiendo con las otras Pero le dimos la vuelta y ahora nos hicimos compas Aquí estamos las que buscan, aquí estamos las que luchan Las que somos incluyentes radicales de ternura Las que rayan las paredes pa' dejarlo bien en claro No venimos a pedirle favorcitos al Estado Estaba por mis abuelas, por mi madre y mis hermanas Por las desaparecidas desde Mérida, Tijuana Ay, 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 que se cuide ese muchacho Que se ve muy tranquilito y presumiendo su penacho Ay, 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 que se cuide ese cobarde Se le viene la justicia derechito Ay, 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 que se cuide ese muchacho Que se ve muy tranquilito y presumiendo su penacho Ay, 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 que se cuide ese cobarde Se le viene la justicia derechito La justicia derechito La justicia derechito Y ya lo sabe Atentamente La morra de la que te aprovechaste